Bienvenidos a este capítulo de historia to take away ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis este material pertenece a nuestra sección preparando la ebau para la web y canal de youtube aprendo en casa región de murcia comenzamos el vídeo de hoy es el tercero que dedicamos al tema 18 la transición democrática en el cual vamos a ver las características del gobierno de ucd tras su victoria electoral y el camino hacia la elaboración de la constitución de 1978 como recordaréis en el vídeo anterior vimos que adolfo suárez al frente de ucd se impone en las elecciones generales a partir de ahí se inicia su gobierno en el que en primer lugar tiene que afrontar la difícil crisis económica provocada por el aumento del precio del petróleo a nivel internacional y a nivel interno tenía que dotar a españa de una constitución que asentara el proceso democrático para ello llegó a una serie de acuerdos a nivel social político y económico con los diferentes partidos políticos en los llamados pactos de la monclo que firmaron casi todas las tendencias políticas menos los sindicatos cnt y ugt y que abrieron el camino hacia esta constitución la constitución debía tener el mayor respaldo posible por lo que se eligió la vía del consenso para su elaboración en concordancia con los resultados electorales obtenidos la comisión encargada estuvo formada por tres miembros de ucd uno del partido comunista uno de alianza popular y dos del partido socialista aunque se dio uno de sus lugares al nacionalismo catalán quedando fuera el nacionalismo vasco lo que explica su abstención en la posterior votación del texto los padres de la constitución que podemos ver en esta foto fueron figuras relevantes tanto de la transición como de la historia democrática española las conversaciones se prolongaron durante casi un año y medio y no fueron fáciles ya que tuvieron que tratarse temas tan sensibles como la pena de muerte la confesionalidad o no del estado español y el divorcio pero finalmente el texto fue aprobado tanto en el congreso como en el senado y sancionado por el rey pasando a ser votado en referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978 siendo aprobado el texto con más del 88 por ciento de votos a favor siendo esta constitución por tanto la única que ha sido refrendada por el pueblo español las principales características de esta constitución son la soberanía nacional que reconoce el poder en manos del pueblo el estado de derecho mediante el cual todos estamos sujetos a las leyes la monarquía parlamentaria sin reconocer otro poder que el representativo a la figura del monarca las cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo y la división de poderes también la confesionalidad del estado y una amplia declaración de derechos y libertades de los españoles basadas en la declaración de derechos del hombre de 1948 por otro lado reconoce también la descentralización administrativa del estado y el reconocimiento de las diferentes lenguas como cooficiales del territorio español una vez aprobada la constitución era necesario determinar quién sería el primer presidente que gobernaría con ella para ello se celebran elecciones en marzo de 1929 que arrojan unos resultados muy parecidos a los comicios anteriores adolfo suárez es reelegido presidente y la derecha sigue manteniendo una caída importante en los resultados electorales sin embargo un mes después en las elecciones municipales se producen unos resultados sorprendentes ya que la izquierda psoe y partido comunista ya obtienen unos resultados que superarían a los obtenidos por la ucd de esta forma la coalición entre el partido socialista y el partido comunista de españa comienza a gobernar en casi todas las ciudades principales de españa madrid zaragoza barcelona valencia murcia sevilla y málaga pasan a ser gobernadas por la izquierda iniciándose así un proceso de cambio que culminaría más adelante la importante presión que ejercía una izquierda en auge empezó a hacer media en adolfo suárez que empezó a tener dificultades para afrontar la difícil situación social y económica que vivía el país especialmente cuando el que fuera su principal valedor juan carlos primero y su propio partido empezaron a cuestionar incluso hay quien afirma que el ejército empezó a movilizarse por ello aislado adolfo suárez limite en enero de 1981 ante el temor de perder la estabilidad democrática del país en un discurso televisivo bien y hasta aquí este capítulo de historia to take away no dejéis de seguirnos hasta pronto